Es atraer a Ciudad Juárez el público que gusta de este deporte, enseñarles los diferentes escenarios con que contamos. Somos de las pocas ciudades en el país que contamos con diferente geografía que va desde las montañas, desde las rocas de la sierra de Ciudad Juárez hasta las arenas de las dunas, que todos conocemos aquí en Ciudad Juárez y que el público de fuera y los aficionados de fuera no tienen el gusto de conocer. Incluso algunos no saben que existen y es lo que estamos tratando con este evento de atraer a todo ese turismo de aventura que desconocen que en Ciudad Juárez tenemos esta clase de atractivos turísticos. ¿En dónde se va a desarrollar? Ok, los eventos se van a desarrollar en los diferentes puntos de interés aquí en Ciudad Juárez que son el Parque Ecoturístico Trepachanga, no sé si tienen el gusto de conocerlo. Ese está situado en la sierra de Ciudad Juárez. En los diferentes planicies que nos presenta Juárez, lo que es las dunas, una parte, otra parte son los diferentes caminos de terracería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!